El paso del frente frío 48 y llegada del 49 provocarán lluvias ligeras en algunas regiones del país, así como vientos de hasta 60 kilómetros por hora. Según el pronóstico del tiempo que emite el Servicio Meteorológico Nacional, el sistema frontal 48 se extenderá desde el noroeste del Golfo de México hasta el sur de Tamaulipas, internándose sobre San Luis Potosí y Coahuila, manteniendo potencial de lluvia de ligera moderada acompañada de tormentas eléctricas en el noreste y oriente del territorio. La entrada de aire húmedo del Océano Pacífico y Mar Caribe, en combinación con un canal de baja presión en superficie, favorecerá potencial de lluvias vespertinas con actividad eléctrica en estados del centro sur y sureste, incluyendo la península de Yucatán, con puntuales fuertes en Chiapas. A su vez, el frente frío número 49 se ubicará en el sur de los Estados Unidos. En su avance hacia el norte de Chihuahua, el sistema provocará potencial de viento fuerte en estados del norte y noreste, con rachas de hasta 60 kilómetros por hora y tolvaneras sobre Chihuahua y Durango. Con imágenes de Giovanni Tamayo para Notivision, Patricia Vázquez.